muy buenos amigos de youtube aquí canu talks como episodio de síndrome paranormal bueno hace mucho tiempo que ya no jugaba esto así que ya no sé en qué me quedé hay un teléfono aquí es cierto conseguí el número de señal ok ya no sé lo que estoy haciendo ya así que sigamos a ver lo que pasa claramente sí, ¿quién habla? sí, moro-san, soy yo Mikoto-kun, ¿estás bien? ¿me ocurre algo? yo me perdí, eso creo y no simplemente para mí nos termino agresando al mismo lugar, una y otra vez parezco Mickey Mouse hablando, sí, sinceramente ¿qué? no solo eso algo blanco, algo blanco me está persiguiendo bueno, si no estaba conmigo en el camino, pero mientras él estaba mirándolo, de repente se volvió loco ven, yo sí dije, se volvió loco, se volvió loco al frente mío, se volvió loco al frente mío realmente, espera, deja resolver esto un poco entendido ok, Mikoto-kun no sé de dónde estás llamando, pero es peligroso moverte de ahí voy a ir de inmediato, así que dime dónde estás es directamente al este, donde la estación de policía, un camino con campos estoy usando el tréfono de una casa cercana entendido iré ahí en carro inmediatamente uy, pero conchizumadre apareció de repente Mikoto-kun, ¿qué toco? décima coge miko de cun Garabondre rum vech rum rumor rum uy Ya, bueno, ya no me encuentro O sea, pero estoy ahí Apareciendo justamente ahí Bueno, no es algo Algo estúpido, el fantasma Pero bueno, no importa Es una broma Es una broma, es una maldita broma Oh, bitch Ay, pero yo no me aparece Lo veo para esconderme Fantasma, fantasma No me puedo comer No me puedo comer Ay, no es un hero No le gusta el bull El bullicio Eso es lo bueno Eso es lo bueno, no le gusta la bulla Pero Estamos corriendo hace un rato Así que, ¿por qué no compras algo de tomar? Oh Tú Has sido maldecida Hola Así que terminé siendo maldecido Capítulo 2 Kune Kune Mi corte Mi garganta es un poco seca Un poco seca Un poco de ansión Bueno, por acá Estaba El agua electrónica Jugo de dorazno Té O la Agua Agüita Compramos Por supuesto Eso es lo más adecuado Pero claro Cuando una persona toma Toma agua Cuando una persona tiene sed Toma agua Es lo que tengan a jugo Pero igualmente Muchas gracias Ay viejo, gracias Pero trae como ningún otro Como lo pensaba El agua natural es lo mejor Lo has traído Atraído por ti misma ¿Eh? Tú Y la locura de este tipo Han traído un suceso paranormal ¿Eh? Si no tomas las medidas educadas En la noche Tu vida se perderá ¿Qué? O sea Dice que voy a morir A ver Hay una fábrica De nada Ah O sea Puedo Puedo irme Hacia la fábrica Nomás Es verdad La noche De donde yo estaba O Revisamos el resto Por si acaso ¡Uy! ¡Pel poco! ¡Conchi su madre! ¡No! ¡No me dejes en paz! ¡Anciano! ¡Ayúdeme! ¡Conchi tu madre! ¡Oy! ¡El lancet no desapareció! ¡Pulsi su madre! ¡Me dejó solo! ¡Ya me atrapó! ¡Me atrapó! ¡Ah no! ¡Me engañé! ¡Ja ja! ¡Estúpido! ¿Y dónde estoy? ¿Y dónde me metí? ¡Eh! O sea Me salté de la barandilla Y me fui por acá ¿Qué? ¡Qué bestia! Bueno, bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Bueno Ahora sí A inspeccionar Parece que no hay nadie Eh Quizá La verdad Tampique Hay un columpio aquí Sí, sé que es un columpio Antes de irme por abajo Me voy por acá Parece que me encamino Voy por abajo ¡Me puedo robar! ¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Puedo robar dinero? O sea No hay nadie que me pueda ver No siento ganas de comer Ok Hola señor o señora ¿Cómo está? ¿Pero cómo traga? O saca Satomi Hola Satomi Ese silencio más incómodo Yo me perdí Sí, eso parece ¡No! ¡No! O sea, yo solo iba por aquí Paseando Y de repente Puf No sé qué paró Y me perdí Así nomás Así Puf Realmente es lo que parece No Coma algo también Ahora todo es gratis ¡Oh! Todo es gratis Yo quisiera que eso Me ocurriera Yo que amo la comida Quisiera que eso Me ocurriera también ¡Cocú! ¡Tú! Aún no te das cuenta Los humanos de esta zona Han desaparecido Los humanos de esta zona O sea, no puedo decir Las personas No Los humanos Así en general Los humanos O sea, ¿tú eres un extraterrestre O qué mierda? ¡Uy! ¡Sigue comiendo! ¡Desgraciada! ¡Fuera! Estoy comiendo ¡Pero te dijiste que todo es gratis! ¡Pachinque su madre! ¡Choc! No me daría algo más Por si acaso ¡Oh! ¡Pero la concha de su madre Desapareció! Diversos productos ¡Ah, bueno! Bueno, la concha de su madre Desapareció Y no sé de dónde se vaya Así que ¡Mmm! No, me la aparece Ahí por arriba Pero Regresamos en un lugar Unas pinzas Entonces que hay modo NM Ok Sí, regresamos en un lugar Ahora, por aquí Había un camino Exacto ¡Ay, pero! No puedo atravesar Prohibida de entrada A ver, si es que está prohibida de entrada Creo que es mejor no entrar Digo yo Digo yo O sea, es que hay que ser Responsables Buena gente Honestos Aquí había unas pinzas Así que me las obtengo Bueno Si es que quiero terminar con esto Y no morir en la noche En la noche Creo que será mejor Venir para acá Vamos por acá primero ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo ir por acá? Tengo la sensación Que estoy siendo vigilada Se ve bastante viejo Se ve bastante viejo No puedo irme por acá Está oxidado Rómpelo Aquí está la pista 4 Descender Sí En el capítulo 2 Hay algunos eventos independientes En el teléfono Con la señora Y el anciano En el santuario Debes ir a través de esos eventos Para llegar a un evento importante Ah Ok O sea, tengo que ir adivinando Una montaña llena de polvo En lugar de En ese lugar Con sortero Oh, pero la vieja está aquí A ver, veamos qué me dice Ahí está Tommy Tú ¿Cómo es que has llegado hasta aquí? Por usted La seguí Yo soy un simple Humano de este pueblo Conozco todo De por aquí O sea, lo sé Pero, por si acaso Realmente no hay nadie aquí ¿Verdad? Seguramente es porque Es monstruo Si te escuchas Sobre otro También será Hoy Gracias por los ánimos Oh, Asa ¿Me puede presentar a su familia? A los que están en esta ciudad Se puede presentar Su familia No hay que ¿De qué preocuparse? Oh, no puedo ¿Por qué? ¿Eh? Estoy sola Me divorcié a mi marido Ya hace varios años Y mi hijo Está en el otro mundo Oh, ese morio Está solo Pobrecita Pobrecita Cocu No Cocu Cocu Cantaba La rana Ok No hay No hay de acá disculparse Bueno No sé ¿Por qué dudas de mí? Solo soy una vieja señora Ok Entonces Tú ¿Pero qué has venido hasta aquí? Ah Eso Para tu información No hay nada más Adelante Has venido hasta aquí sin ninguna razón Bien Aunque encontrar Aunque encontrarte conmigo Entonces tal vez si valió la pena Cocu Cocu Cantaba la rana Cocu Cocu Debajo del agua ¿Cómo voy a hacer la partida ahora? ¿Qué voy a hacer? Eso es lo que deberías decir yo Bueno Yo no quiero ser pasillera hasta morir Al menos por ahora Puedo esconderme en alguna parte segura Me puedo llevar con usted Así yo también quiero vivir Y bien ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir jugando escondite con ese monstruo? Ajajajaja Gracias Pendeja Gracias Pero ayuda Creo que me gustaría pedir un poco de ayuda O sea a mí también Pero igualmente Será inútil Ser expresida en cualquier lugar Te persiguiré hasta la muerte Gracias por los ánimos Otra vez repito Todo está bien Sin duda Vamos a ser salvadas Sí Tú no sé si es que vivas Pero yo se voy a vivir ¿Me puedo ir por acá abajo? ¿No? Lágrate aquí Gracias Me bota O sea primero me dice ¡Ay! ¡Qué suena! 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 Bueno no creo que no hay nada más que hacer por aquí Es un gran árbol No lo sé si miro Algo en casa ¿No hay algo? Algo en casa Ya no estoy en monstruo ¿Puedo llamar? Sin duda Imoro vendrá No está bien No está bien Es que no está bien No hay algo ¿Qué es un haiku? Es que no estoy enza No si se puede No es que no se puede No es que no hay nada más que hacer Lo sé si me gusta No lo sé si usted No se puede Uno hay que estar seguro en esta vida Anciano ¿Encontraste algo? Fui a la fábrica pero no había ¿Veí? Ya, ve ¿Conociste a esa mujer, verdad? Ya ¿Tú cómo sabes? Ten cuidado con esa persona Ya, ok, ¿por qué? Ten cuidado con esa persona, ¿pero por qué? ¿Qué hizo? Bueno, yo no creo que esté por ahí Así que mejor me lo haga por acá Vamos a regresar, espérate Voy a ver un poco de agua Se está poniendo más tibia Ok, ¿pero qué rayos? ¿Usted qué hace aquí? ¿Usted qué hace aquí? ¡Quita esa perra! Nos volvemos a encontrar Sí, usted me está siguiendo Señora ¿Crees que está bien andar avalgando por ahí de esa manera? Vas a estar encontrado por ese monstruo Yo estoy buscando respuesta a todo ese acaso ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras de esa manera? ¿Acaso no hay algo en mi cara? Eh, señora ¿Me está pasando algo? ¿Por qué me preguntas eso tan de repente? Eso es lo que hay algo que me preocupa Sí, o sea, usted podría haber asesinado a su propio hijo O cualquier cosa No sé, usted podría haber hecho algo Ah, yo... Entonces tú Apareces de esa manera repentina Justo al frente Y dices que te preocupa algo de mí Pero no te enojes Sí, cálmate Oye, tú ¿Te has fijado En mí desde el principio? ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Quién eres tú? ¿Tú? ¿Por qué soy la única que me queda? Pero... ¿Qué? ¿Usted se parece en... Enfrente mío? ¿Tú tan de hacerse capaz de... Vergar a través de mí? ¿Qué? No 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 es eso Exacto, no es eso Por favor, no tengo que creerme Claro, relájese Tomémonos un café o algo Compresamos de su vida No sé Parece que ha habido un malentendido Lo siento por eso He perdido la calma Sí, se nota un montón Ah, no se preocupe Oh, no, sí Ya es demasiado tarde, ¿no? ¿Qué? A partir de ahora me verás como... ¿What? ¿Pero qué le pasa, señora? Coco, bueno Te lo diré Verás, yo Conozco a la bebe Y le... Ok, ya Eh... Me voy a ser de esa manera No sé si... No... No lo perdón Es eso Bueno, menos Yo solo Eh... De verdad Me da la identidad ¿Y qué quiere decir eso? De verdad Que no eres muy brillante Realmente No eres buena En entender las cosas Me dijo Tom Ya... Ya que eres una idiota ¡Hija del mal! Ejeje Inútil ¡Qué cosa! Jejeje 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 Ah, jajajaja Ah, jaja ¿Qué fue eso? Señora Yo sé que se fue por acá Señora Las cuatro décadas Himuro-san Está atrapado demasiado Y acá no vino Realmente No vino a comer Sufiadamente Y ahora ¿Dónde voy? ¿Y ahora ¿Dónde vamos Mis niños? A la casa Acá tampoco No hay nada Ah, jajajaja Ay, jajajaja El cuello Puedo llamar Himuro-san Oh Ya cambió Ya cambió Puedo llamar Puedo llamar Contesta Concha Tu madre Mikotokun Himuro-san Casi me viuda Ok Estaba preocupado Por Imagínate Nuevo varias veces Pero no conseguí a la línea Sí, lo sé No, yo lo voy a hacer ¿Quién te pides? ¿Sabes lo que dijo Que sería aquí? Sí, le voy a dar un cierto No, está bien No, no está bien Ven aquí ahorita mismo Quiero que ¿Me salves? Por más de Que caché ¿Cómo vamos a...? Oh, no tengo miedo Oh, no, este tipo También está sucediendo Lo mismo Hey Mikoto-chan ¿Te encuentras bien? Por favor responde Este Este man también está aquí Caga-san Caga Jeje Caga-san Jeje Ey, contrólate Es en su momento Por eso Está bien Mikoto-kun Alguien que conozco Y que está muy bien informado De este campo Acaba de llegar A la estación de presión Bien investigado Sobre el incidente paranormal De última noche Ahora los planes Se han cambiado Pero llegó en el momento Oportuno Él va a hablar contigo Ahora Ok Le hablé sobre tu situación Solo tienes que Joder sus preguntas ¿Ok? Él vendrá en ese momento ¿De acuerdo? Ok Sí ¿Por qué no? No sé Más o menos Podría aparecer ahorita mismo Y quererme violar Pero bueno ¿Tú eres Himeno Mikoto-kun? Sí Yo soy Kirisaki Shota Yo estoy a cargo Del tema Folclórico Folclórico Mucho gusto Sí Mucho gusto ¿Y eso se ha tapado En un exterior Sin doxión Justamente Justamente Ahora Esto es realmente malo Pero tenemos que hacer algo Tengo varias preguntas Para ti Pero Lo dejaremos Para otra ocasión Esperaré Hasta que regreses Que sigo vivo Pero bueno Me he enterado Sobre ese La edad De Himuro Así que Te lo preguntaré Directamente ¿Sabes algo Acerca de Kuna Kune? Kune Kune Es el responsable De este incidente Paranormal ¿Quiere ser Kishota? Dice Llamado Kune Kune No sé Extensamente conocido En el 2003 Pero Himuro y Himuro Yo Y otros especialistas En lo paranormal Lo habíamos conocido Por mucho tiempo Como Eso ¿Qué es eso? En sí En principio Se creía Ser una Alucinación Debido a causas naturales Pero En realidad No era así No En 1978 En una aldea Alrededor de 20 personas Desaparición En masa La locura En masa El pueblo Había desaparecido Por completo Según los testigos Considerando Lo que dijeron Los que se habían Vuelto locos Se puede suponer Que se trata De una cosa blanca Con forma humanoide Interesante Esta es la información Que tengo acerca Del Kune Kune Interesante Esto sobre El Kune Kune Suena muy similar A lo que Me han contado Puede incluso decir Que No se trata De ninguna error Solo hay una manera De lidiar Con el Kune Kune No acercarse A alguien No se te ocurra Hacerlo Porque antes Antes de que te des cuenta Sería demasiado O sea He estado escapando De él Me he encontrado Como unas Cuatro bases Con él Y he estado escapando Una y otra vez Pero no puedo salir De aquí No sé qué de eso Ahora estás atrapado De multiversión No quizás No quizás Es la cosa llamada Kune Kune Ok Entonces ¿Qué es? Ah Ahora voy a pasar Hola, hola Ya veo ¿Estás bien? Himuro-san Vale, es mierda Pero bueno Mikato-kun También hemos experimentado Muchos dificultades He estado cerca De la muerte Muchas veces Yo también Hace ratito Pero me No soy una loca También me quiere matar No soy la única Que está experimentando Algo tan terrible Así que No es poco Es por nada Ok Desde aquí Nosotros tres Busquemos la manera De ir allá Y ayudarte Vamos a tratar De superar este fenómeno Hasta entonces Solo no mueres Gracias por el consejo Gracias por el maldito consejo Está bien Eso es todo Nos apresuramos Para llegar No estás dirigiendo Ahora Nos estamos dirigiendo Ahí ahora mismo Ok No puedo morir aún No sé qué pasaría Que se cortó la grabación Pero Me dolió el oído Ahorita mismo Mi empresa Fuera 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 Claramente Ay 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 Mi oído Qué rollo What What the fuck ¿Qué es esto? 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 Salgamos de aquí Salgamos de aquí Deja de ver la tele Gracias por favor Por favor Víctimas de hoy Ya 17 36 32 14 55 46 23 11 15 62 41 8 Esa bonito es paisaje No creo 88 53 91 Wow 91 años 22 44 13 67 59 34 44 30 42 42 42 90 No manches Güey Esa edad es Para más Eso no se va a acabar Nunca no Eso no se va a acabar Nunca no ¿Verdad? ¿Cuántas víctimas hay? Uy Pero conchito madre Aparece un montón de personas Yo creo que son 50% de Creo que van unas 20 No más Ay pero Conchito madre ¿Cuándo se va a detener Esto? Y de Oh Ya Gracias Que sus almas Descansan en paz Murieron No mames No mames Ya Ya todo normal Ya me puedo quitar Ya Déjame ir Déjame ir Conchito madre Se ve completamente roto Tengo que hacer radio Bueno Me voy Uy ¿Qué pasó? Yo 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 por si acaso Voy a guardar aquí Archivo 3 Está bebiendo agua Toda vez Conchito madre Me va a perseguir No Mierda Conchito madre Corre Oh mire Es un juego Uy Casi me mata Mire Estoy así Bajo Subo Él también subió Es que ya estamos Sincronizados Es mi Pokémon Y me está persiguiendo Miren como me persigue Vamos al parque Pokémon Uy Me escondiste O sea Me ve entrando ahí Y es tan estúpido Que Ay ¿Qué es el parque? Maldita masa estúpida Bueno Vamos a donde Anciano Anciano Ohi-san ¿Qué de vos A partir de ahora? El sol Se pondrá pronto Si eso sucede En los ojos De ese tipo Serán engañados Y tú deberás Atraer a ese tipo Hasta aquí Ok Eso es Esa mujer Debes detenerla Con eso Se refiere Con eso Se refiere A esa vieja señora Con ropa de color rojo Las impresiones Perjudiciales De la gente Son bastante Terribles Pero esa es Su fuerza Impulsadora La locura De esa mujer No es extraordinaria Dividió Que ella Mató a alguien En el pasado Yo digo Que mató A su hijo Esa vieja señora Al interior De la fábrica Todavía no has entrado No, interior Puedo entrar Como lo pensaba Realmente Has lidiado bien con eso Debes ir a ver El camino Se ha abierto ahora Gracias Usted no me va a acompañar Debes tener cuidado Esa mujer No sé No sé Qué será Lo siguiente Que será Gracias Si hay una emergencia Regresa Santana O sea Gracias por el sátimo Si es que no vuelvo Ya sabe Ya me voy O sea ¿Verdad? 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 Tufa 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 ¿Para qué se demoro tanto en KO? ¡Dum, tum, 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 tum! What the fuck? ¿Por qué se demoro tanto en KO? Ok, entra otro aquí Seguimos el Cammin y... ¡Huy, huy, 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 huy! Y regresamos, regresamos, regresamos No sé lo que hacer uno, no sé lo que hace uno Chau, me voy a mi lugar feliz No, mentira Hay que ser valientes en esta vida Hay que ser valientes No voy a morir, no, voy a morir Como dije, tamangas ¿Por qué hay árboles en el camino? ¿Y por qué hay árboles flotando? ¿Por qué estoy en un cementerio? Hay muy vaquen ¿Por qué hay una tumba en ese tipo de lugar? No, no, no Ok Una vieja tumba Nunca salí de aquí rápido Yo también pienso lo mismo ¿Por qué hay un pozo aquí en la niña del aro? Una más inquietante está flotando el perdedor Uy, pero la concha de su madre Uy, la concha de su madre, yo me laro Niña del aro, trágame ¿Qué es esto? Niña del aro, trágame Quiero que es el gasto Prefiero estar contigo que con esa señora Hola Solo vine a visitar Oh, basta Tú de nuevo Tan sombrío como este Tanto quieres jugar conmigo O sea, no quiero jugar Bueno, si es que jugamos quiero jugar tres en raya Un cuarenta Pero igualmente El sol se aprueba pronto Al parecer Al parecer aquí el campo de visión empeora y será peligroso Es lo mismo, no importa dónde voy Este es el lugar donde me siento más calma ¿What? Ya pues, entonces quédate aquí que te mate La verdadera identidad se muestra Todavía no te había dicho, ¿eh? ¿Quieres saberlo? O sea, en el Kune Kune, ¿no? Eso es la leyenda Es una leyenda urbana Oye, Grass, pero no me irrite ¿No es eso? Eso Se llama eso Jeje, como pensaba No eres una chica muy brillante Grass, pues, decime otra vez, idiota ¿Tú has visto el pozo de por allá? Sí, está ahí la niña del aro Sí ¿Has visto algo? No ¿Por qué es solo un viejo pozo, no? Claro, es un viejo pozo Es ciertamente así Pero verás Algo queda aún allí Algo queda Cosas humanas ¿Qué? Discúlpame Te lo diré Ya que estás Ya que estás La ocasión Yo, en realidad Hace varios décadas Maté a alguien ¿Lo sabía? Además ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo crocón! ¡Sitobar! ¡Que se había vivido! Sabía que mató su hijo Dijo que se van al otro lado O sea Podía haber matado al esposo y eso Pero no Mató al hijo Mató al hijo Mató al hijo En ese tiempo de vida La fatiga y el estrés Algo pasó en mi mente Cuando finalmente me di cuenta A mis manos ya lo habían hecho ¿Quién? O sea ¿Qué le pasa en la cabeza estúpida? Ni siquiera tomé la frase levantada Para llevar al niño al hospital Solo le abrace a mi hijo Y vienes aquí ¿What? ¡Qué maldita! Pero... ¿Qué? Pero... ¡Ay! Y luego ¿Qué fue lo que hizo? Lo enterró Tira al niño en el postre ¿Qué? O sea Ni siquiera lo entierro Lo tiene en el postre Tira al niño en el postre Confi... Confiando en mi... ¿Qué estúpido? De policía Esto no es lo que dijo Dijo la policía Primero pensé que me iban a atrapar Eventualmente Y sin nada Que me ayudara Pero... A media que pasaba el tiempo No pasó nada La policía creía que se trataba De un chico Pero estos jamás sospechaban en mi ¡Ay! ¡Qué maldita! Pero yo sabía que era Que mató al hijo Sabía No sabía Pero mi marido también se dio cuenta Después de eso Incidente Todo cambió Y no pasó mucho tiempo Para que me dejara Si bien Si bien ¡Ay, Juan! Al final yo No volví con mi familia Después de separarme de él Y decidí quedarme en esta ciudad Estaba preocupada Por eso A veces Iba al pozo Y me daba A la sensación de que año Me llamó Y luego Mientras miraba hacia abajo Algo me miraba A un individuo Blanco Ok Es eso El cune cune El cune cune No es más de una La diva no Eso Es un mero espíritu Vengativo Te va a querer matar Estúpido A pesar de que siempre Me ha mirado Solo a mí Hoy se ha salido De este viejo pozo Ok Interesante Tú le sacas ¿De qué? Discúlpame Disculpa O sea, casi No A ver Yo recién vengo por acá O sea, ¿qué le pasa? Va a pasar Si es así Entonces todo Tiene sentido Además ¿De por qué solo tú Te quedas en esa ciudad Y por qué estoy siendo Atacada por ese monstruo? Disculpa Pero Ese monstruo es tu hijo No sé No sé ¿De qué huyes? Como pensado Es porque te No Tengo miedo Que tú me hagas algo No te has vuelto loca Te re loca Lo estúpido Solo espera Uy, pero Qué muchisima Uy, puedo Corre Hola Ya No te paden Uy, puchisima Corre Esa música me gusta Pero No Yo Yo quería Me ir al otro lado No No Que corras Estupida No 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 es aceptado Ahora ¿Verdad? No Escuche Escúcheme 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 ¿Qué vas a decir ahora? Tú no tienes nada que decir What the fuck Creo que no ¿Qué? Oh, hola ¿Cómo estás? Oh, ¿lo mató? Corre Run, bitch Run Run, bitch Ay, conches Yo madre Me estar persiguiéndose A mí Ya ha aparecido Varias veces Y ahora me estar persiguiéndose A mí Eh, eh ¿A dónde voy? ¡Ahí es el santuario! ¡Ahí es el santuario! ¡Santuario! Uy, pero Pero es el santuario No, detrás de lloo No, detrás de la a la vida y y y estaba haciendo un poco de comien señor para que no cantara solo porque se le ve más joven o hisan porque se le ve tan joven si es que ella mató a un niño en el pasado la antigua costumbre de los padres a ver la antigua costumbre de que los padres mataran al niño ha dejado una profunda huella a unos niños que nacieron con algún tipo de anormalidad incluso a ellos no eran excepciones o así de niños lograban evitar el ser asesinados y trataban de llevar una vida larga solo les agregaba un cruel destino muy bien en sus días agrícolas del pasado no era inusual usar ese tipo de personas y colgarlas como su... o sea que los pantaparajos como los pantajados son un público llamado como como aquellos que se resistieron a ser colgados como unos pantaparajos son los... son los que el público llamaba como june june nooo la verdad y la identidad de espíritu vengan solo pensamientos persistentes de una persona destruida en San Juan en un yope entonces esa señora es lo que ella dice no es necesariamente incorrecto veras en este evento paranormal la voluntad y el concepto de los dioses se ha enredado y por eso se volvió complicado o sea los dioses no me han ayudado parece que la persona que esperabas ha llegado eh? what? ooooh conches mamá de ooooh hey está ahí en este santuario es un katokun lo he encontrado himuro san hiburo san es hora de darte las gracias el hecho de que puedo puede alejarlo de aquí el hecho de que pueda alejarlo de aquí fue gracias a tu buen trabajo o sea me podía haber matado pero bueno ahora solo necesitas terminarlo con tu propio what? ya yo ahora estoy cansado estas mas joven y buen que te paso? mi katokun estas bien? himuro san que bueno estaba bastante preocupado si gracias estoy bien ahora mi coche se detuvo en la entrada del santuario vol- volvamos juntos a la estación de policía quiero saber que sucedió esta bien que sucede? no vienes? ah voy ok vamos oh 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 capítulo 2 fin si si me no cae, si me no cae, si me no cae, muy bien y ahora vamos aquí vamos muy bien aquí vamos a dejar el capítulo 2 y mas si es que les gustó bueno es que hayan temen 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 Voy a dejarlo ahí Gracias por ver Si es que les gustó, compartan este video con sus amigos, den like Suscribanse, no es gratis Por aquí se despide Kamoto, su servidor Nos vemos en el siguiente gameplay Adiós